bueno ya porque esta plática es muy importante un error se pasa y que ningún error fíjate que yo personalmente estoy recibiendo varios mensajes acerca de algo verdad e incluso aquí pues allá adentro me estaban preguntando me estaban preguntando a ver qué onda así digamos por mensajes también y pues este resulta de que normalmente pues yo voy a ver a mi hijo cada ocho días o cada 15 días cada 15 días ahorita y una vez al mes que me lo prestan a mí para que él esté aquí pero en ocasiones por ejemplo en estos días para que lo hemos llevado debemos a cita el doctor ha tenido que ir a como se llama a unos tratamientos que él tiene ahorita y el dentista entonces he estado más digamos viajando más a seguir fíjate de que hace como que sería oye te digo más o menos la fecha esperate no te me muevas de ahí como es mira hace aproximadamente vamos a ver aquí está para ser exactos el 4 de agosto a las 12 del medio día 4 de agosto a las 12 del medio día este hay un lugarcito por ahí donde venden comida bien rica bien calidad y tiene un parque para niños sea un parque de diversión para niños entonces viene yo es siempre verdad que es que vamos que voy este voy y voy a comer ahí primero que nada la comida es muy buena y segundo hay un gran parque para niños se hace cuenta que es grande bien grande tiene jardín y toda clase entonces viene una persona ahora esto esto lo comentó por la cantidad de gente que me está escribiendo va de que Wilder es que Wilder acá entonces obviamente pues aclaramos esto y pues para que vean va de que uno está tranquilo y así entonces grabaron un vídeo donde yo voy caminando con mi hijo pero obviamente pues va la mamá también ahí entonces es la mamá yo pienso que pues es como a tu a veces la han grabado con el día que no van a ver ya casi te pasó similar como el como el que me grabaron su al mente yo sospecho quien hizo esta grabación sospecho quien lo hizo por ahí bajo pero de igual forma no es algo que me preocupen y que yo me diga ay no y que hice no y lástima realmente yo voy mucha 100% garantizado voy a compartir con mi hijo entonces obviamente mi hijo mi hijo le dice a la mamá de que vamos 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 y pues ella va y pues yo tampoco voy a decir no vayas porque yo no tengo yo no quiero tener esa enemistad yo no quiero tener esa enemistad yo no quiero tener esa enemistad yo he sido muy claro en eso de que no quiero tener ese ese como esa enemistad de que digamos peleando todo el tiempo yo pienso que no es bueno y delante no es bueno y a veces delante de él no digamos prefiero yo hacer como que no pasa nada y ya se acabó mira yo iba caminando con mi nene así porque yo siempre lo llevo de la manita la mamá iba ahí y en el vídeo se mira una mano que va así y no querían y cada vez que así lo cortan no me cortaban a mí yo iba a la parte no quiere que salga tuba por eso yo lo digo muchachos yo siempre siempre me gusta ir con más personal para ya para que después de que este como si digamos como como dice mucha gente ahí va es pura mentira lo de willer que ahí está está mintiendo a todos no en realidad yo soy sincero como dije es más ahí yo grabé eso es lo mejor de todos muchas veces que yo grabó en este momento en este momento no me estaban grabando de espalda y yo estaba grabando tú a cómo se echa el queso digamos ahí estaba yo cuando lo mandaste al grupo y van a decir la gente no willer eso lo preparaste vos otro día tal vez porque ese fue pero mira ahí está mi hijo con la misma ropa ahí está mi hijo con la misma ropa mira a ver ahí está ahí está de nuevo la otra no te despegas a la parte de abajo es que como uno nunca se da cuenta no es que realmente yo no tengo problemas y ahí andaba la mamá también ahí llegó y ahí llegó tuba llegó tuba va que hizo el nene en un momento vos tuba ajá el nene yo creo que ahí lloró va si e incluso en ese ratito fue cuando se pero willer siempre lo carga la mano porque como el niño él quiere salir y que si él salió así ve y ahí iban carros entonces peligro cuando salió y lo fuimos a traer porque como ahí estaban parqueándose el carro y todo no hombre como ellos iban ahí yo iba así ve iba caminando a la parque se mira otra mano que iba así ve dice o sea que yo iba así fe que yo cuando iba así y ahí pasamos comprando fruta como que vos en la parmilla ven turazno, marzana y ahí se cortó que ven que le dan una bolsa a él y le dan una bolsa a la otra en una parte aparece digamos ahí en una parte en medio ya de último cuando salió lo cortaron pero o sea que ahí había una persona que les estaba grabando si desde lejos ah bien estábamos como de aquí para ah no bueno donde esta que el poste este pero no fueron a grabar donde iban caminando no desde allá para acá no es que ahí se mira el libro ahí está el club y la mamá mira ahí está la mamá atrás mira ahí están los lentes mira eso para que digan la gente que no fue otro día que no se que ahí están los lentes porque ahí estaba recién la operación si se dan cuenta ahí está este cabalito eh están los lentes y toda la cosa entonces ahí estaba tuba conmigo pero la gente por agregar yo hago esto muchachos que chismes chismes a vos y realmente pues aquí hay que sacarle un par de explicaciones a esta onda si hay que sacarle provecho entonces muchachos la gente quiere hacer ver algo diferente o sea dicen que Will es un gran pajero un gran mentiroso pero en ese día obviamente pues iba tuba verdad iba tuba entonces por qué o sea por qué no grabar tuba y hacer ver la realidad o sea que a ley quieren mostrar por eso estoy diciendo yo por eso estoy diciendo yo que posiblemente posiblemente tal vez este digamos que mira pues mira pienso verdad de que debe ser una persona algo conocida que hizo eso ah si por qué porque una persona que no lo conoce a uno y si digamos me conoce por videos pero si sabe de que pues solo quiere grabar el chisme de que uno anda por ahí que lo encontré y que por allá no creo que no tendría ningún problema en grabar a tuba el problema está que esa persona lo hizo con esa intención de hacer ver exactamente como que si uno de verdad o sea que o sea no como que uno estuviera digamos este mintiendo a la gente es normal y en los videos lo hacen como que o sea es como quien dice de que todo como quien dice que todavía usted vive con ella no es que mire panora si la gente dice creo piensa que yo vivo estoy o ando con ella yo no le pongo importancia a eso yo no le voy a dar explicación a la gente muchas de que no muchas que mire créanme no yo claramente voy con mi nena y toda la cosa simplemente es que estoy mostrando de que si digamos esa persona no quisiera perjudicarlo a uno o quisiera que las cosas se vean como deben de ser mostraría todo y ya o sea no pasa nada o sea o sea lo corta o sea el video obviamente nadie graba un video de lejos y aunque lo grabe así siempre se va bien no quieren que todo aparezca en la historia ese día yo compre frutas e incluso tuve que compre frutas ahí también yo estaba habías dicho que habías traído una mandarina algo grande si y este como yo le traje a mi hijo como a él le gusta la fresa también y como allá si la fresa me va aprovechando y como daba 20 de la libra si no es que así habías hecho tu que habías traído de allá ese día fue entonces aprovechando esto muchachas obviamente pues es un video nada más solo para aclarar no es para explicar no es para decirle muchachas créanme yo simplemente veo el video para que vean de que este que uno es claro con lo que dice y si la gente le quiere ponerle mal a uno pues yo no me siento así como hijo de la gran dulce muchacha ahora que voy a hacer no me descubrieron va la próxima brácelo jajaja no es que mira estuva estuvo siempre siempre cerca de uno pero en el video se ve como cuando cortan así ve, hasta en un pedacito se ve que el brazo de Tua, porque Tua venía atrás entonces el brazo de Tua se logra ver como que hizo así ve, y ahí donde salió la mano lo cortaron así ve lo editaron para que no se viera para que solo ellos andaban y obviamente uno como... si porque lo acercaron bien, se ve bien, se ve que está bien editado y... fue como ese día casualmente cuando iba así caminando yo yo lo vi pero en Tik Tok nada más y lo comente ahí nada más no pero el punto lo que voy es de que la gente no se vos o sea que... sabes que me dijo una persona a mí Wilder mira eres bien famoso hasta detrás de ti anda me dijeron así entonces le empecé a mandar yo los... mire porque no grabaron a Tua le puse yo así y le mandé los videos obviamente usted sabe que el chisme es el chisme ellos lo que quieren es... levantar un poco también pero digamos con que me van a perjudicar pues diré... no porque realmente no tiene un sentido de que me perjudique mi imagen porque realmente yo estoy con mi hijo otra cosa es que yo fuera digamos con ella estuviera así o la tuviera así ve y mi hijo allá jugando... cambia... ahí si ya... no de donde quitas el cuento ahí ya yo digo mire muchachas ni como contradecir no acertar lo que sabe ahí si venimos ya pues... ese día... no sé... tal vez estábamos arreglando las cosas tal vez... o algo... eh... nos disculpamos... no se va... más de algo me tocaría que acertar pero de ahí para allá nada y porque iba aquí el nene aquí hasta allá no incluso... e incluso pues este... ah... iba a publicar ese video iba a publicar ese video editándolo estaba... editándolo nada más no pero era solo con el nene nada más de igual forma ahí no se... no me miro ni yo... ni la mamá... ni ni tú... nada porque ese es 100% con... con él... solo yo hablándole a él pues... solo yo hablándole a él pues... como ha subido videos con el nene pues... cuando lo bajas allá... ahí si digamos... solo con él... pero... yo grabo digamos... este... como unos 15 o 20 minutos... pero solo subo un minuto nada más... no me gusta digamos que eso sea un video... de eso... es solamente un... una pasadita como que dice a lo que fuimos... todo un recuerdo que queda ahí para... pero de ahí para allá pues... nada siento yo... o sea... no siento yo así como que... un buen chisme... o sea... no es normal... para aclarar algo... el video ya no lo puedo ver... porque la página me tiene bloqueada... ya lo vi ahora... ya no está... de la nuera lo mandaron... si, si... ahí se ve todo... lo que sea lo estaban mandando... como me mandaron a mí a decir también... como la mara... pero por ahí que significa... que significa eso... no... si no te van a tomar videos con la... si, a huevo... con pie soy famoso... si, a huevo... si, a huevo... pero no salgo... pero ahí no se mira... porque ahí... bien se ve todo ahí... está ahí... Willer que significa... chamber... chamber del día... y me mandaron el video... chamber... ah... chamber... es como... no... es que ese no es... tiene que ser otro... el que aquí le pusieron más fotos... ve... porque cabal ahí... son de la mano de tu... mira... aquí mira... aquí le pusieron una foto... ah... el que a mí me mandaron... si es el... no es... ahí... ahí lo tiene... yo le voy a mostrar en qué momento... sabe la mano... vale... para abajo... si... aquí... ah... lo regresa... tal vez cuando tú... va a llegar... ahí les quitan... y lo vuelven a regresar... no puedo... una de limón... una de limón... una de limón... tiene que ponerle... de arriba... que... tiene... música... mira... bien... aquí... tú... estaba... comprando el otro lado... ahí está... lo regresa... la maceta... qué hijos de sus madres... eso... qué diablos... mira... por qué no le quitas de la pantalla... ah... sí pues... recortan a poco... mi cuatillo... mira... no... 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 mira... cortan justamente... cuando aquel tuba va a ir a preguntar... porque tuba estuvo... también cogieron su fresa... sí... mira... pues aquí sale la mano de tuba... mira pues... aquí sale la mano de tuba... ahí va... ahí... la tuba estaba acá... ahí está con los lentes de ella... mira... y el nene... la misma ropa... mira... mira... entonces yo estaba aquí... y el tuba estaba justamente... mira... ahí donde yo estaba sentado... ella estaba... en el otro lado... la silla con el nene... lo regresa... y ahí es donde yo cabal... le dije... chinguemos al grupo... le dije yo... sólo para que les dé envidia... le dije yo... lanzamos esto... mira... cabal... ahí... coincide... mismo modelo... mismas mesas... y todo... mira... igual... ahí está... ahí está... ahí está... se ve lo que es... ahí está... y... vamos a ver aquí... a ver si se mira más donde la recortaron... sí... se miran todos los recortes... mira... casualmente que sólo para allá... enfocan... yo puedo enfocar todo completo... como ahí estaba tuba... no enfocan toda la mesa... esos pantalones... más famosos... mira... quería... porque... lo que ellos no pensaron... es que yo tenía videos también... ellos dijeron... aquí... aquí los agarramos con la masa... mira... no graba para allá... ahí está para el último... aparece tú... sí... ya de último... cuando termina el video... porque... más... más pegado... la otra... si... mira... mira... ahí... ahí está... ya es lo último... aparece tú... ahí está... ahí está... ahí donde estaba... yo atrás estaba... ahí estaba... porque... ahí tú... ahí tú... ahí donde tomó la foto... ahí donde nos tomó la foto... el pibre que tenías la mano... ahí donde nos tomó la foto... ahí está tú... acá... ahí está acercado... Como siempre se pone, así ve? Aquí está, por aquí está acercado Ajá, como... Ahí está acercado el vídeo, hijo mío No quita esa cosita ahí ¿Pero se ve claro? Mira el vídeo Ahí está, yo veo así Ahí está, de bote no? No sé si lo puede pausar Este no, no sirve ¡Ahhh!